Hola amigos moteros, ¿cómo están? Yo soy Angie Panji y bienvenidos a otro miércoles de video. Saber cómo trazar una curva no se aprende de un día para otro, pero si aprendemos a evitar los errores más comunes, es más sencillo que pronto seamos capaces de afrontar las curvas con más seguridad y eficacia. Así que debemos ser conscientes de los 5 errores más comunes que todos cometemos o cometimos alguna vez curviando nuestras motos. Bueno, y como todos saben, el tema de las curvas tiene como mil y un como subtemas y los vamos a empezar a tratar como de a poquitos porque pues en un video no cabe todo, la posición, cómo frenar, cómo acelerar, bla, bla, bla. Entonces en este video les quise como aportar los 5 errores más comunes como para que los vayamos mirando y ya con el tiempo los vamos a ir corrigiendo de video a video. Las curvas son la parte más divertida de manejar una moto. Al llegar a una curva nuestra mirada siempre debe buscar el punto de salida. Así sabremos por dónde entrar en la curva, en dónde nos estaremos inclinando más y la trazada nos llevará hasta el punto de salida correcto. Si tenemos una corta visión, si miramos justo delante de nuestra rueda delantera o únicamente el punto de entrada de la curva, estamos cometiendo un grave error. Trazar una curva así será mucho más difícil. Esta no será limpia y puede que al exigirnos para rectificarla nos caigamos. Recuerden que siempre debemos mirar mucho más allá, así podremos adelantarnos a lo que tenemos por delante, como huecos, animales de 2 y 4 patas y así mismo trazar bien la curva. Otro error muy común es llegar a una curva a demasiada velocidad. No adecuar la velocidad al ángulo de la curva es un error y entrar en ella a velocidad más alta de lo debido nos obligará a inclinar nuestra moto mucho más. Y si nuestra inclinación no es suficiente, esto nos podrá sacar del trazo de la curva y también de la curva misma. Frena antes de entrar en la curva, nunca mientras estés en ella. Si tienes que corregir algo mientras estás en la curva, usa el freno trasero para corregir, pero solo un poco, nunca uses el freno delantero. Recuerda que la práctica es el único camino para ganar experiencia. ¿Ustedes saben cuál es la visión periférica y en qué nos ayuda para nuestra conducción? Es lo llamado aquí mirar por el rabito del ojo. Bueno, les voy a poner un ejercicio para que me entiendan cuál es la visión periférica. Miren esta imagen y miren el centro, centro, centro de ella. Y sin mirar a ningún lado van a ver que pueden completar la imagen, o sea, sin voltear la mirada, nada, solo mirando el centro. Esto es lo que llamamos mirar por el rabito del ojo. Bueno, ya como hicimos el ejercicio nos damos cuenta que de verdad nuestro, digamos, nuestro campo visual es grande, aunque obviamente se van a perder detalles como muy específicos, pero pues esto nos ayuda en nuestra conducción. Pero para que nuestro campo visual trabaje bien, tenemos que entrenarlo mucho, porque, digamos, en situaciones de estrés, como digamos que entramos a una curva muy rápido y como que nos estresamos o nos asustamos, el campo visual se minimiza muchísimo. Cuando estamos empezando en el mundo de las dos ruedas, la falta de confianza y práctica nos impide inclinar la moto en una curva. La confianza para inclinar la moto se gana con tiempo y con práctica. Verás que practicando todo va a ser mucho más sencillo. Y bueno, espero que como siempre les haya gustado mucho, mucho mi video. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a suscribirte por acá, por acá, por acá, por acá. Por acá hay un botón que dice suscribirte, así te llegan las notificaciones de cuando subo video todos los miércoles. Y recuerda que, por supuesto, es totalmente gratis. Nos vemos el próximo miércoles. Chao.